Tú, porque soy choucero, nací pa' esto, soy choucero, soy el choucero. ¡Hey, damas y caballeros! Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos uno de más a uno de nuestros podcasts. Esto es El Choucero y hoy tenemos un invitado internacional. Ya que nos está haciendo bonita la costumbre, va, de tener invitados de calidad. ¡Hey, me vino a visitar una mosca ahí! Este, y pues ya tuvimos a Jakey Maximan, Jolie Randy, a Truco, y ahora toca el turno de un whole school. Me vino a visitar una mosca. ¡Dialo, cabrón! Lo pone el ché pa' acá, está por ahí. ¡Mira ahí, Bob! Es la loción, creo, muy dulce. No, bueno, eso es bueno, para empezar está bien. Eso es bueno, mira. Suerte. Vamos a destruirla, vamos a destruirla. Bueno, hoy tenemos una leyenda y una leyenda que le tiene mucho amor a este país. Y con ustedes le vamos a dar un fuerte aplauso y un buen dembousito tumbado a Frankie, Bob! Ya tú sabes, estamos activos, estamos activos. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ok, Frankie, yo sé que no andas con mucho tiempo, es una entrevista algo, pero sí queremos saber un poco, para educar a las nuevas generaciones, ¿verdad? Que muchas veces, por el tema de lo volátil que es la música, ahora mucha gente no averigua de dónde viene la historia. Y vos sos la historia, vos sos como una Biblia por parte del ingenio urbano. ¿Empezaste en el 94 o antes? Antes, ha hecho un centífico, ya tú sabes, 90. En el 90. Pero tus primeros éxitos, tus primeros éxitos, cuando empezaste a pegar, todo. Pues fueron más o menos los 90, lo que pasa es que esos cassettes pues eran underground, o sea, eran de la calle, por eso es que se dice underground, no es que se llame underground, era música underground, porque se grababa en cassette, tú sabes, y se iba para la calle, no es que después en el 92 y en el 93 fue que salió para una disquera, ¿entiendes? Pero era el mismo, era el mismo CD. Ok, o sea, bueno, cassettes, en ese momento era cassettes. Ok, ahora, un poco, todo el mundo sabemos de los cassettes playeros que salían, donde obviamente vos te hiciste a conocer, y tu relación muy cercana con DJ Playero. Pero antes de DJ Playero, ¿habías colaborado ya con otros DJs? Sí, con mi primer DJ, DJ Benito, tú me entiendes, pero no grabando así, sino que en la calle hacíamos show, tú me entiendes, practicaban nuestras canciones y qué sé yo, y entonces me fui pegando en mi barrio, en la cole, así, entonces yo mismo hacía mi propio showcito y se llenaba de todo el barrio. ¿Cuál era la fórmula? Y no había grabado un cassette todavía. O sea, ¿era puro show en vivo? Sí, en vivo y... ¿Cuál era la fórmula para pegarse en los años 90 con el género urbano? Partiendo de que también no era muy bien visto el tema de hacer música urbana. Es una fórmula que yo creo que puede, también hoy la pueden utilizar. Tú empiezas haciendo canciones y enseñárselas a tus amigos, pan, de ahí ellos mismos te van a decir, dios, escucha cabrona, tú me entiendes, y entonces se va, es como si fuera un virus y se va regando en tu barrio y dice, coño, men, grabé esto en este cassette, pa, 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 che, quédate a ver. Y cuando viene a ver, si lo tiene todo el condominio, como yo vivo en condominio, pan, si lo tiene todo el barrio, todo el caserío, tú sabes, estamos activos. Si después ahí se riega para el otro barrio, Baby se jodió. Ahí se jodió, ahí se viene. Ahí venían. ¿Y cómo empezaron a ver dinero ustedes, chavos, para, por ejemplo? Con los shows. O sea, antes no existía el tema de la regalía. Yo hice un show así, pues porque como era underground no había regalía. Ok. Era de calle. Pero yo hice un show y mi primer show fue Vico Sí. ¿Entiendes? Y Vico Sí estaba duro, pero underground también. Ok. ¿Con el rap? Y mi primer show fue de Vico, ¿entiendes? A verme, ¿entiendes? O sea, él sabía de mí, qué sé yo. Eso ahora lo puedo decir y se siente uno bien. Y no somos tan amigos ni nada, tú me entiendes. Pero por él es que estoy yo, ¿entiendes? Es que Vico, bueno, Vico Sí, después de Vico Sí, Vox, después de este... DuBnJ. Don Chesina. Gruy. Todo, toda esa generación. BitBoy también fue en esa parte. BitBoy también. Ustedes son los artistas de los artistas prácticamente. Sí. ¿Me entiendes? Es como, tú sabes, la verdadera vieja escuela. La verdadera vieja escuela. Ahora, ¿cómo empezaste a salir en los cassettes de Playero? O sea, ¿cómo fue ese encuentro y cómo llegaste a ese acuerdo a empezar a salir ahí? Yo había grabado en el número 33. Fui uno de los primeros en grabar con Playero. Entonces, Playero hacía lo mismo. Grababa, pero grababa los cassettes de él. Él grababa canciones que ya estaban, ¿sabes? De Panamá, de todo eso. Entonces, me puso a mí, de Puerto Rico, pero me grabó aparte. O sea, ¿vos fuiste el primer de Puerto Rico que grabó aparte? Sí, sí, con Playero. Entonces, Playero hacía un mix, pero de artistas de Panamá, en qué sé yo, y en inglés y todo eso. Entonces, entre esos, el primero de Puerto Rico, Playero me coló a mí. Ahora, tengo una duda que… Y así hizo con el 34. Ok. Pero no todos eran de Puerto Rico. Con esa numeración, tengo una duda. ¿Cuál fue el primer cassette de Playero? O sea, digo, en serio… Como él era un DJ. Él hacía DJ Pan. O sea, que existe un cassette Playero 1, Playero 2, Playero 3. ¿En serio? Sí, existió. Ok. La verdad es que son canciones, vamos a suponer… Era un DJ que venía y mixeaba un de esos de canciones en inglés que ya estaban pegados y todo eso, pero lo mixeaba. Y ese era el 1, el 2, el 3, el 3. En el número 33 fue el que él puso el primero Boricua. ¿Tú me entiendes? Ok. ¿Qué fuiste vos? Sí. Y no tan solo que es Boricua, sino que no era underground, o sea, que nadie sabía. Era una cosa que no existía. Ahora, tengo una pregunta. Después, en el segundo, discúlpame, Yankee, Apache, ¿tú me entiendes? Front Park. Ok. Y todos los otros eran normal, artistas comerciales normales. Ahora, sabemos que estuviste en el 38 y en el 40, si no me equivoco, ¿verdad? Pero en el 39, ¿qué pasó? Es que tenía tanto trabajo que tú sabes. O sea, nunca... Yo no podía faltar, pero... O sea, no es que hubo una fricción entre ustedes, simplemente fue una cuestión de agenda tuya. Por eso nunca apareciste en el... Se creó como cuando salí en el 37 y en el 38, fue muy fuerte. Entonces, todo el mundo me estaba llamando para grabar. Y entonces, también, DJ Negro, yo lo conocí primero que era playero. Y era así, era amigo mío. Amigo mío duro. Y yo tenía que grabar para Dino y nunca pude tampoco. ¿También? También por ser uno del Dream Team de playa, pues era un poquito más de eso. Pero yo los conocía a los dos, yo podía salir en Dino. Pero la agenda fue, papi, cuando tú ibas a grabar, tenías que ir a grabar. No es que... Ah, no, grabar mañana... No se puede. O sea, cuando era el llamado, era el llamado. Era el día. Entonces, a mí, pues, ya me... Para playero, pues, playero 38, tuvieron que esperar también porque yo estaba haciendo mi disco. Y, pues, le di Bum Bum Marihuana y Lizaloff. Y él me dijo, ah, pues, mira, vamos para este día. Y si yo no podía, pues, vamos para este día porque ya me querían ahí, tal de eso. Entonces, el 39 ya yo tenía demasiado, demasiado discos que me estaban llamando y era muy fuerte. Y descansamos ahí. Hay un datazo con esa canción de Bum Bum Marihuana que es bien interesante todo esto, ¿verdad? Que, a pesar de que cantabas esa canción y es una de las canciones como que hasta el son de hoy se escucha para perder un feeling, para perder un purito. Ya, tú sabes. Pero vos no fumabas marihuana. No, no fumaba marihuana. Y fue un himno, un himno en Puerto Rico, tanto esa como la de Falo también. ¿Cómo se interpreta una canción? O sea, ¿cómo interpretas una canción que es de donde viene el talento del compositor, creo yo, ¿verdad? Sí. De hablar de algo que vos no consumís en ese momento. Pues, ahí fue por los panas. Entonces, yo vi a los panas y yo decía, coño, ven, tengo que hacer algo así. Y lo hice como un vacilón. A los panas les gustó ir todo esa audienda y yo dije, pues, espera, voy a tener Bum Bum Marihuana para el 38. Entonces, como decían que yo hablaba malo y sucio, tú me entiendes, en el 37, que por eso fue que había pegado, pues, yo dije, pues, voy a hacer dos. Voy a hacer una que no hable mal y una que hable mal. Hice Bum Bum Marihuana y dice el Isaloff que no hable mal. Y pegó a la... Las dos pegaron. O sea, ¿al mismo nivel? Sí, al mismo nivel. Muy bien. Y entonces, al mismo nivel. Entonces, el Isaloff ahora mismo, los otros días, el año pasado, es de las mejores de todos los tiempos, según la revista Rolling Stones, que le preguntan a la gente. Los mejores reggaetón de todos los tiempos, ¿tú me entiendes? Y eso yo me lleno, tú sabes, yo que estoy todavía, tú sabes, vigente y eso, me siento bien cabrón, me siento alegre, ¿tú me entiendes? Ok. Regresando un poco al pasado, ¿cuál fue, te acordaste de tu primera canción? Creo que fue Isaloff 1. ¿Esa fue la primera canción que vos grabaste? No, casi, sí que grabé, que grabé, que grabé. Ok. Pero ya escribías y ya tenías shows. Sí, yo escribía salsa antes de él. ¿Salsa? Porque yo quería, tú sabes, yo quería hacer algo, pero yo escribía. Ok. No sabía que iba a cantar, ¿tú me entiendes? Cuando salió el rap, que me cocí de eso, yo dije, pues, esto es lo que voy a hacer, porque no tengo que tener voz. Ok. Y arrimar bien cabrón y ya. Ok. Y imagínate, yo esto no me lo sabía, ¿va? Querías, el tema, le escribías salsa entonces, escribías para salsera. Pero en tu etapa de colegio, de niñez, colegio, aparte, obviamente, de tu sueño principal, que era el ser artista, ¿cuál era tu plan B o tu plan C con respecto a de qué vivir, si eso no funcionaba? Para esos tiempos, uno era tan chamaquito, yo te hablo de la verdad, uno era tan chamaquito que uno no piensa en eso. No calculabas. Uno no piensa en eso, baby, a lo mejor ahora, pues, los chamaquitos, pues, piensan en esa mierda, pero eso es mentira. Ok. Yo no te puedo decir una mentira, cuando uno es chamaquito, uno lo que quiere es joder y estudiar, uno está estudiando y vacilando con él, uno lo que quiere es vacilar, tú me entiendes, uno no sabe lo que va a hacer. Pero sí, la música siempre me llamó, tú me entiendes, yo escuchaba a Maelo, tú me entiendes eso, yo quería, yo decía, pues, mi nieta, yo tengo que hacer algo con esto porque me gustaba escribir. ¿A qué artistas le has escrito, ya sea de salsa, ya sea de género urbano? En eso, pues, no he podido escribirle a nadie porque, inclusive, tengo una letra buena, ¿entiendes? Porque he demostrado, tengo hasta bachata, tengo de todo, hip hop, de eso, y la letra está muy buena. Pero lo que pasa es que, inclusive, Yankee me dijo, yo le dije a Yankee, coño, Yankee, quiero escribirle a otras personas que sí esto, que sí lo otro, y él me dijo, dale, envíame las canciones, ¿qué es eso? Cada vez que escribo una canción, cabrón, digo, no, lo va a coger para mí, ¿entiendes? O sea, vos escribís algo y dices, cabrón, esto está muy bueno, no se lo voy a dar a Yankee, esto me lo quedo yo. Y no para él, sino que él me iba a ayudar a conectarlo. Ah, ok, ok, ok. Y es una cosa que es verdad, ¿entiendes? Que no, que no puedo, no puedo de eso, por eso lo estoy diciendo. Y él sí, siempre ha sido bien, bien amigo mío, tú me entiendes, y es real, tú me entiendes. Siempre ha habido un respeto. ¿Cómo conociste, cómo conociste a Yankee? En Casa de Playero, cuando yo fui, se está escuchando un poquito. Sí, sí, ¿no tienen un teléfono cerca de hoy? Ok. Entonces, en Casa de Playero, cuando yo fui a grabar, él estaba ahí, pero Yankee, tú sabes, está sonando chévere. Y él me saludó para entrar a la silla, le acababan de dar los tiros, tú me entiendes. Y desde ahí, baby, nosotros siempre hubo un respeto, siempre Yankee me llamaba, mira, los shows más caros me los conseguía Yankee, tú me entiendes. ¿En serio, loco? No era que éramos súper amigos, pero siempre hubo un respeto, siempre salíamos, siempre de eso. Pero cuando tuve un problema que casi no me querían grabar allá, por el problema que había hecho, tú sabes, un error que había cometido, que había hecho algo, que había cobrado un dinero de mala manera, pues se empezaron a decir cosas de mí y el único que me grabó fue Yankee, en el cárter 2. Ok. Y Baby Rasta, en Romances de Ruido. Ahora, ¿es real? Y esto sí me gustaría que nos dijera, porque es algo como, son de esas cosas, leyendas urbanas que uno con lo que va creciendo, va escuchando y uno, llega un momento que nadie responde esa duda más que el mismo artista. ¿Grabaste para Barrio Fino? No, no, no pude hacerlo también. Estaba, estaba. Pero te invitaron. O sea, la invitación estaba, pero no, no. Sí se podía, porque estaban los chamanguitos que yo también salieron de Bahía, que era Original Q y todo eso. Y sí se podía, pero es como te digo, tenía tanta de eso y lo que yo había hecho me había afectado un poquito, ¿tú me entiendes? Sí. Y tal vez en ese momento tú tenías que estar ahí, coger para ver el panel, grabar y todo y todo eso, pues, era difícil. Ok. En el paso de los años también, bueno, son pocos los artistas con los que se te han visto la cuestión de enfrentamientos líricos, como por ejemplo O.G. Black. ¿Cómo se dio, o sea, por qué se dio esa circunstancia entre ustedes dos? Nunca nos tiramos, viste, porque él fue el que me tiró. ¿Vos nunca contestaste entonces? Claro, nunca contesté, pero que yo contesté peleando con él, eso es lo que pasaba. Que yo no podía con él la falta de respeto, fue una de las primeras, de las primeras tiraderas de Puerto Rico, entonces yo no supe asimilar. O sea, lo agarraste personal. Si yo llego a saber que yo me iba a pegar al cabrón, yo lo destruía, ¿entiendes? Pero, ¿entiendes? Yo le tiraba para atrás en eso, pero yo no sabía eso. Yo, mi mente se fue volar. Entonces, dondequiera que lo veía, pues, peleaban. O sea, ¿pelearon varias veces? A nivel físico, o sea, ¿no fue...? Sí, físico. Eso no era que... Yo siempre iba con mi novia o con la novia que estudiara para todos los shows. Ya cuando pasó eso, yo iba solo. Porque yo sabía que podía pasar algo. Y entonces, tenía como una guerra. Entonces, cada vez que vi a O.G. Black fueron como unas tres veces. Una vez fue que discutimos y las otras dos veces fueron peleas. Y nunca... O sea, sí, fue un poco de... Creo que fue que lo agarraste personal, como decís. De haberlo... No lo viste como un negocio. Era muy... Cabrón, es que nadie va a saber eso porque, mira, yo estaba muy pegado. Entonces, yo... Fueron muchas molestias. Cuando él me tiró, tú sabes, estaba como que subiendo más. Él no estaba... Era como que... Él estaba como que subiendo más. Me estaban poniendo menos. Yo lo veía eso. ¿Entiendes? Yo lo estaba viendo. Que me ponían menos en la radio, lo ponían más a él. Y eso me molestaba, cabrón, también. ¿Tú me entiendes? Era algo como que... En la mente, en mental. ¿Tú me entiendes? Y me jodió. Pero no sabía cómo actuar. Actualmente arreglaste... Pues seguro. La maldurez. Mira, uno de los que me grabó también, cuando pasó, cuando tuve el revuelo ese que yo hice. Ajá. Fue Giblá, cabrón. Giblá me dijo, bueno, vente que... Yo creo que era un pegado, pero... Van, ya había un peor par de veces. Y... Ven acá, que si esto, van, que es un negocio, papi. Yo iba a trabajar con Giblá, bien cabrón y con Pina, bien cabrón. Pero no pude. Él estaba trabajando con Pina y eso. Y trabajé para el disco de él de Francotiradores 2. Ok. Y después de ahí, papi, una amistad súper cabrón. Como siempre, antes teníamos una amistad. Antes de eso, nosotros una amistad bien de puta. Bien cabrón. Era un súper amigo, cabrón. Ok. Qué bueno. Eso es parte y eso es otra lección para los artistas que vienen emergentes. Pero pasó algo que no sé, que cabrón... ¿Los calentó? Me tiró y... Pues yo no supe bregar con la situación, brother, de verdad. Ok. Pero si yo llego a saber que eso era así, cabrón, pues los tiraron. Pa, 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 que se joda. ¿Vos sos bueno improvisando? ¿O escribiendo? Yo lo improviso, no me gusta. ¿No te gusta improvisar? Ok. ¿Sos un rapero? Y yo me siento menos artista. No, no, no. Es que puedo improvisar. Eso no te quita el talento. Pero a mí me gusta hacerlo más cabrón. Tú sabes, no me gusta cometer errores. El duro en eso es guiso y mi respeto es la bestia. Correcto. Para ustedes, vos que estás aquí presente, ¿qué significa la discoteca Dinoise para los artistas old school como ustedes? Hoy es como H&K Negro. Negro era un celebro cabrón. Yo no sé. Negro lo conocía yo antes que a Playero. Lo conocía antes que fuera a cantar y negro competencias de DJ con DJ Barón. ¿Tú me entiendes? Hizo las mejores discotecas. Cuando salió Dinoise, Dinoise era, yo me presenté en Dinoise una vez también, rompí bien feo, que fue con la de Lisa Love, que era de, I want, agua, agua, échale esa nena, agua. La buena barna no, para que tú veas. ¿Para qué? Ok. Era una canción que yo doblé, como que la doblé y eso y quedó cabrona. Muy bien. Es que en esos años también la apertura en los lugares de hacer show también era muy, también muy cerrado. Por el tema de la marginación al género urbano. ¿Vos viviste esa marginación de cerca o no le ponías mucha atención? Lo de que no nos criticaban. No, no, no. Ajá, que los criticaban, costó que los colocaran en radio. Sí, lo que pasa es que nosotros, yo por lo menos estaba, yo estaba haciendo dinero por underground, no me importa. Ok. Yo iba a los sitios, me pagaban, hacían recolectas, tú sabes, como eran sitios pobres, ellos mismos, entre ellos mismos los que trabajaban hacían recolectas, por no decir otra cosa. Y, y nos pagaban, ¿entiendes? Poquito, mucho, lo que sea. Y los sitios, oh, los parís los inventábamos nosotros. Y las entradas las cogíamos nosotros. ¿Entiendes? Entonces, pues de ahí, pues, hacíamos dinero. A mí no me importaba que no me son tan en la radio, no me importaba. Yo, yo, me sentía bien cabrón y era algo que me gustaba. Y no lo hacía por dinero. Eso es lo que, ese es el error de ahora. Lo hacía porque cabrón me gustaba. Pero de ahí empezó el dinero, pues, es más cabrón. Obviamente. Las gatitas, las gatitas, todo eso. Pan, es como un conjunto de cosas que, cabrón, que eso es a fuego. Ok. Me imagino que en esos años eran tantos shows que tenías que es donde... Demasiado, cabrón. Nosotros, Yankee, todo eso. Tenemos tres shows el mismo viernes, cuatro shows el sábado, el domingo algunas veces, o si no, jueves, viernes, sábado y domingo. Era como, es que loco. Y en Puerto Rico nada más yo no salía, baby. O sea, todo era en Puerto Rico. En Puerto Rico, sí. Pero, ¿estaban presentes o estaban conscientes? Dos shows en República Dominicana me los suspendieron porque supuestamente me decían mal y que era mal que me podían arrestar por hablar mal. Y yo decía, bueno, no voy a hacer nada, cabrón. Pero, ¿estabas consciente que en esos años, por lo menos en Honduras, estabas pegado? ¿En otros países de Centroamérica estaban pegados? ¿O ignoraban esa parte externa? Poquito. En RD sabíamos, pero no sabíamos mucho de Honduras. ¿Tú me entiendes? De Nueva York, sí, porque en la BM, que en par descansa, Pedro Mercé, me decía, mira, tienes una llamada de Nueva York, por favor, ven acá para que hables con la muchacha, qué sé yo, y eso sí llegaba. ¿Cuánto costaba un show en ese prime tuyo de los 90, de Frankie Boy? Si me lo conseguía Yankee, era como 700. ¿Dólares? Pero, o sea, yo como 300, 200, pero era mucho. O sea, no es como ahora que eso, no, que tienes que hacer show gratis, eso es mentira, mi hermano. Pero, por lo menos, por mi ejemplo. Yo, era muy raro que, si yo hacía un show gratis, era porque estaba en una discoteca, y yo quería cantar, tú sabes, era la fiebre. Sí, era la calentura, el rígido, el rígido. No era que de eso, pero te empezaban a llamar y ya no paraba, te empezaban a llamar por 200, 300. Entonces, ese viernes tú hacía uno de 300, uno de 200, hasta de 100, yo iba a hacer. ¿Cuánto duraba tu show? Hacho, no, eso sí, mira, yo entraba, oye, mira, 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 aquello se barataba, como en 15 minutos, en unas veces yo salía como con, para 500, 600, tú me entiendes. Te pagaban, ya después que tú durabas, ya, se jodió. Se fregó. Y iba para el otro, después de ahí, era como 15 minutos y iba para el otro. O sea, 15 minutos, te pagabas por 45 minutos, hacías 15, pero ¿qué? Pero era por 45, normal, o por una hora. Pero aún así, hacías 15 minutos, pero satisfecho. Pero ya los pichos estaban, ya los jefes, ya estaban conformes, ya. Ok. De todos los DJs que tuviste, porque uno como artista se vuelve un poco gustoso, porque uno dice, ok, este DJ me gusta más para mi show que este, este me sirve más para cuando un show más tranquilo. ¿Cuál fue tu DJ favorito de todos tus shows? Benito DJ, ¿sabes? Fue mi primer DJ, porque no fallaba en una y era, fue algo como que de los principios, como eran discos, pa, pa, pa. Pero después con la maquinita y todo eso, pero después él siguió en ese, ¿sabes? Ahí en DJs nada más. Y yo me fui con otros DJs, pero que es DJ Joe, Playero, este, ah, DJ Adam. Y Adam es la bestia también. Y creo que hay muchos buenos que me han tirado las pistas y eso no es, o sea, si a ellos les gusta su trabajo, lo van a hacer bien. Interrumpimos este podcast, Chauceros, porque resulta que ahora el Chelín es eco-friendly porque viene a probar su primer auto híbrido. Hasta despeinado que es, compañero, que es un carro híbrido. Un carro híbrido que es que a Jason no es wheel. Sí, porque ese carro venía, no sé, venía apagado o encendido. Es igual a usted, Jason. Pero le pregunto a usted, ¿sabe cómo se carga un carro híbrido? ¿Cómo hay que se carga? Se carga. Pero no es de enchufe, no es bruto. No, ande, ¿cómo así? Sí. ¿Cómo que carga un carro híbrido? Por frenador regenerativo, entre más frenas, usted más carga la troca. O sea que también es para el medio ambiente. Es, aporta el medio ambiente. Si usted no aporta en su casa, pues aporta el medio ambiente. Uy, mi mamá estaría orgullosa de mí. Sí, porque por lo menos aportarían algo. Sí, ya me... Hablando de aportar, va, va, metes a la troca. Vamos a ver esta hermosura. Esta preciosura. Chelín probando su primer auto híbrido, el H6 de GWM. Observe este interior. Para mi bella y amada esposa que Dios tiene preparada para mí, mira este interior. Opa, a mí peor es nada, nunca se sabe. Pero no de preparado, ¿sabe qué le tenemos preparado a usted? Este vehículo para que lo venga a probar, venga a cotizarlo y se lo lleva a su casa. La nueva H6 híbrida ya está en Honduras, en Premier Moros. Después de eso, estuviste bastante activo, pero por unos algunos años desapareciste. ¿Cuál fue la razón por la que desapareciste a nivel musical? ¿Fue porque viste que una nueva generación vino con otro sonido? ¿No sentiste que para mí... Cuando pasó lo que yo te dije, la mierda esa que yo hice, el error, se regó que no se podía trabajar conmigo, algo así, ¿tú me entiendes? Y fueron muchos DJs, fueron un DJ muy importante, dos DJs muy importantes que estuvieron involucrados en eso. Y yo no fui preso, ellos no me insultaron ni nada. Pero entonces, pues se reguece y como que todo iba bajando. Yankee me había dado, pasaría en Cartel 2, también O'Gi Blah y Baby Rasta, pero Baby Rasta y O'Gi Blah y Yankee eran a fuego, tú sabes, conmigo. Yo no creía en nada de eso. Pero después me fui a vivir a RD y todo eso. Y estuve un tiempito allá y mi dinero bajó y tuve que hacer otras cosas. Ya después había salido, cuando traté de volver de nuevo, pues había salido otra generación, estaba Tego, estaba de eso, y entonces tenía que volver a empezar de nuevo y entonces era más difícil. ¿Sentiste más complicado el tema de RD? Sí, y entonces la mente también, la mente es como psicológico, algo psicológico. Entonces tú sientes como que no puedes escribir como antes, y decía, puñera, qué carajo pasa. Pero después volví de nuevo. De esos artistas, de los artistas de la nueva escuela, por ejemplo, de Tego para acá, ¿cuál es tu top 5 de artistas favoritos? Ah, claro, pero así que esa parte, top 5 de artistas favoritos. Ajá, ¿de las últimas tres generaciones? De las últimas tres generaciones. Yo tengo que decir Yankee, porque Yankee estaba en todas las generaciones, y no es porque sea mi amigo ni nada, porque cabrón, estamos hablando de un fenómeno que no paró, todo el tiempo estuvo en el top. Y cuando iban los cambios esos de que si la barba, dejarte la barba, el mismo look tenía el pana, que si los trenzas. El mismo look, baby, y como quiera se los clavaba. Siempre tuvo 20 años. Afeitado con el mismo recorte, cabrón, que se hacía el trenza y todo, y Yankee con la misma mierda, papi, se los clavaba. O sea, venía y salió el trap, porque es que yo digo, coño, salió el trap y todo eso pegado, y Yankee venía y te sacaba despacito, te sacaba eso, y pa, clavado. ¿Entiendes? No hay manera de, entonces, ¿cómo hacemos con ese pana? Correcto. ¿Entiendes? Pues hay que dársela a él. Tengo Calderón, Tengo Calderón, mucho respeto. Una vez yo grabé con, estaba con Joe Willis Randy, firmado y eso, y una de las canciones que de eso, salió un disco de muchos artistas de nosotros, que era de Joe Willis Randy y eso, y él dijo, ah, el más que me gustó fue Frankie Boy. Y entonces, Joe Willis me lo dijo, Joe Willis me dijo, mandé un Twitter para eso, estaba mucho Twitter, mandé un Twitter y dije, gracias, y entonces, déjame ver qué más. Este, Tengo Calderón, está, Pacho, que hay mucho que de eso, y Abia, lo respeto mucho, es mi pana. Este, Pirín me sorprende mucho, Pirín, yo lo vi crecer y, y ahora, es un showman, ¿entiendes? Y verlo así, cabrón, es como que uno tiene que aprender de ellos, y ellos eran más jóvenes que nosotros, ¿tú me entiendes? Correcto. Y ya tú sabes, y no se puede quedar Bad Bunny. Bad Bunny. Ah, es un fenómeno. ¿Con qué artista de la nueva? Escribiendo. Sí. ¿Con qué artista de la nueva, de la última generación te gustaría grabar? Yo quisiera hacer algo con, obviamente, pues, yo voy a tirar, yo voy a tirar con Bad, yo podía hacer algo con Yankee, la verdad es que Yankee es un poquito más diferente, o sea, más comercial, o sea, era muy diferente, tú poner a Frankie Boy y Fichurín Yankee, ¿qué carajo van a tirar estos dos? O sea, había que planificar algo que Yankee me dijera, tengo esta idea, tengo esta idea de, como las que él hizo con DJ Urba, algo así, sí se podía hacer o algo, pero es muy, muy difícil. Pero sí me gustaría con Bad o con, porque Bad Bunny escribe cabrón, ¿entiendes? Pero ya él me hizo como quien dice un homenaje, que te lo agradezco tanto a él como a Tiny, y a mí mismo Rima, me han tratado súper bien, ¿tú me entiendes? y me siento muy agradecido por eso. Pero, pues, con personas que les guste la música, y que lo quieran hacer de verdad, no es que, no, que yo grabaron a ayer, y, no, que yo soy tu fanático, siempre te he escuchado y quiero grabar una canción, papi, hay como cien más, así, o sea, no, que quiero un homenaje, eso no es así, baby, tú llegas a estar, como está como Bad Bunny, y eso es un homenaje, baby, porque él no tiene necesidad de sacarme a mí ahí, tú me entiendes, y él dice, eso es un homenaje, baby, tienes que entender eso, yo no voy a caer en que tú me digas un homenaje, y a lo mejor tú me dices eso, para que yo grabe contigo, y yo no, yo no te voy a, a subir las redes ni nada, esto, tienes que cantar tú, antes no había featuring, no existían, yo no hacía featuring, yo, ¿dónde está el agua? Pasa en el agua abajo, ya te la vamos a pasar, creo que la tenemos, ahí está, yo, estaba bien, 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 te voy a contar esto, no lo había dicho nunca, yo estaba bien, 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 bien fuerte, cuando estaba haciendo mi disco, ok, se pegó, pégate un poco más el micrófono, se pegó uno de los grandes raperos, que se llama Enciseja, uy, Enciseja, muy bien, ajá, Enciseja, se pegó para ese tiempo, yo no sabía quién era Enciseja, pero yo lo había escuchado, no se hacían featuring, vengo y le digo, para ese tiempo, pues yo, como estaba pegado, pues yo, era un poco, se tenía que hacer lo que yo dijera, entonces en el disco, yo vengo y digo, busquen a Enciseja, y díganle que yo quiero grabar con él, tiene que venir para acá a grabar, como no estaba tan pegado, él fue, él vino al estudio, yo era muy fanático de Vicocí, tanto así, yo le dije a Barón López, que hiciera, Vicocí tenía, se me olvidó el nombre de la canción, era como un rap, un rap, pero comercial, que lo había hecho Barón López, le digo, díganle a Barón López, que hay una pista de ese rap, como de Vico, igualito, tú lo ves, es casi igualito, la misma fórmula, tú ves la canción mía con Enciseja, y yo, tú sabes, Enciseja era hip hop, hip hop, y yo le dije, tú vas a grabar en esa canción conmigo, yo le escribí, yo escribí, tuvimos química ahí, van, el mismo día que nos conocimos, pa, 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 montamos la canción, papi salió, después de los años, yo le digo, cabrón, yo puse a uno de los raperos más hijos de puta, latinoamericano para mí, y siempre, a grabar en esa pista tan comercial, pero yo, sabes, de Vico, siempre me chocó, en el concierto de Alberto Stiley, que yo fui, que lo veo, digo, cabrón, ha hecho discúlpame, que te puse a grabar en esto de eso, sabiendo que tú eres uno de los grandes traperos, y me dijo, cabrón, a mí me gustó, y me cartó la canción, cabrón, es si sea, no, cabrón, esto nunca lo había dicho, y estaba loco por decirlo, y, pues, es si sea, le gustó, cabrón, pero es que yo decía, coño, tenía que aprovechar, yo podía hacerlo, pero imagínate, ese podría llamarse uno de los primeros featuring del género, o el primero, bueno, tuyo, así, este de eso, bueno, luego, también grabé con, con Edidi, también, ah, con Edidi, muy bien, y yo decía, chodía con Corey, y yo dije, cabrón, vamos a hacer algo, el show, fuimos a mi casa, papá, pero me dijo, estábamos en la cancha, papá, y empezamos a escribir, y salimos para, para eso, y un récord, adiós, ¿cuál ha sido el show más importante para Frankie Boy, de toda su historia? Fue en el Choli, en el Choliceo, que todo el mundo, yo creo que Choliceo, después en Puerto Rico, cuando estaban los de la Oscur, y me pasó algo bien cabrón, que me quedé sin boca, cabrón, te quedaste ronco, en el Choli, tú tienes que entrar desde por la mañana, ¿en serio? o sea, cuando vas a un show, tienes que entrar temprano ahí, y estarte ahí todo el día, hasta que, todo el día, cabrón, tienes un camerino con ducha, y todo, cabrón, yo me bañito, pero yo estaba orando, cabrón, yo no podía ni hablar, no así, papi no podía hablar, ¿pero era normal que te quedaras ronco? No era normal cabrón, no era normal, fue la primera vez en toda mi vida, que yo me quedé de esa manera ronco, y lo sabe el playero, lo sabe todo el mundo, ¿y cómo hiciste para sacar ese show? No, y antes yo, yo fumaba y hacía, de todo, y al otro día tenía otro show, y no me quedaba ronco, en ese show, yo me levanté, y ahí yo estaba ronco, todo el día, toda la noche, en ese show, este, Ana Tiger, no me sacó de round round, ni playero, me sacaron de, de cómo estaba todo, ¿de line up? Del line up ni nada, y yo, claro cabrón, qué suerte cabrón, pero como quiera, me dijeron, no vas a hacer soundcheck, porque te va a joder, del marlabón, pan descansa, pero se ponía peor cada vez, oye coño, estaba Águila, creo que Águila, me hizo las dobles, y yo digo, vamos a salir, como quiera, esta gente, no me quieren quitar de la de eso, papi, cuando yo salía, que yo se quería caer, bueno, tú puedes ver los videos, baby, en mi Instagram, papi, yo se quería caer cabrón, y a mí se me pararon los pelos, bien cabrón, Puerto Rico, baby, en el Choli, en lo más importante para nosotros, mira, tú puedes hablar de lo que sea, en otro país, en España, ya que, fíjate, Choli es Choli, baby, no hay un break. Y, ¿me podías describir la sensación, de tener a todo un Choli, que es tu gente, el país que te vio crecer, que te apoyó, que, tus mejores momentos, como artista, quizás lo viviste ahí, tus inicios, ¿cómo puedes describir, esa sensación, del revolú, que hiciste ese día, en ese show? Tacho, cabrón, a mí se me pararon los pelos, cabrón, porque la jodienda, tú sabes qué fue, que la gente no sabía, que yo no podía hablar, y la gente estaba cantando, la canción completa, tú me entiendes. O sea, que te ayudaron a, entonces estaba, diablo, el de eso de sonido, de Yankee, cabrón, porque él estaba, él era el que estaba, se me olvidó el nombre de él, ahora mismo, miro, pana mía, él me decía, la gente, que cante la gente, papi, el tipo, y yo, ah, pues está bien, y todo el mundo, papi, aquellos se querían caer, bien cabrón, y casi no se dieron de cuenta, y me salió bien, gracias a Dios, de mis mejores shows, de mis mejores shows, y donde tenía que ser, yo puedo tener ahora, show en donde sea, cabrón, y ninguno va a superarlo, porque es que está cabrón, ok, bien, ahora, hablemos un poco de Honduras, porque yo me he fijado, que en tus entrevistas, siempre tenés presente Honduras, sí, este, ¿qué significaba Honduras, para los artistas, de ese entonces? En ese tiempo, yo no sabía nada, de Honduras, o sea, yo no sabía que estaban escuchándome, o sea, era muy difícil saberlo, yo supe después, después que estaba viviendo, en Estados Unidos, cuando se me acercaba a un de esos, cuando llegaban a saber, quién era yo, que tú eres Frankie Boy, papi, papi, pero era algo, tanda, y que yo decía, esto es mentira, esto es para que uno, cacho, y después fui estudiando bien, porque no había redes sociales, así bien cabrón todavía, no fue en Estados Unidos, y después, estuve firmado con Joey Randy, cuando salí de ahí, el primo de un amigo mío, me llevó a Honduras, por primera vez, fui a Ciguatepeque, papi, se jodió, ¿ese recuerda, ese recuerda el nombre, o a vos? No, es que estaba cabrón, tú vi, tú vi, tú vi, tú vi el video, ¿en qué año fue eso? Como hace, como nueve, diez años, nueve, diez años, y viste, este mal, y cuando vio toda la gente, pucha, hoy se he cobrado mal, y para que sepa, para que sepa, pero, ha hecho, estaba el alcalde allí, estaba mucha gente, mucho respeto, cabrón, la gente, lo que pasa es que, mira, mis canciones siempre hablaron mal, y el país, el único país que pusieron mis canciones, en la radio, y la siguieron sonando, por generaciones, fue Honduras, aunque hablaran mal. Honduras tiene ese, ese detalle, que quizás para nosotros, para lo que para ustedes, puede ser una mala palabra, quizás para nosotros no, por la cuestión de, hablamos en un idioma, pero diferente de dialecto, a diferente, interpretamos las palabras, de manera diferente, entonces quizás por eso, nunca habidas a censura, de manera exagerada, con la música boricuacá. Por eso, para ustedes, yo soy una superestrella, como quien dice, cabrón, está escuchando toda tu vida, y no es eso nada más, es por toda generación, por toda generación, tú me entiendes, yo vine aquí, y había salido hace muchos años, cuando yo vine aquí, la gente ni sabía, quién era yo, de vista, y ahora mismo, pasaron 10 años más, papi, yo te volví a partir tela, los otros días, y mañana vamos para allá, para Santa Ana, baby, a romperla. ¿Te encanta venir a Honduras bastante? Sí, cabrón, ya, este, bueno, tenía un poquito de miedo ahora, porque habían pasado 10 años, pero papi, como quiera. Sentís que Honduras es como una cápsula del tiempo, donde regresás, y aquí sentís que secaste sus rolas ayer. Es como Nicky Jan, que sabía que Colombia lo quería mucho, pues así, cabrón, a huevos, perdí ese mundo para Colombia. Sí, ¿no te falta que te mueves para acá? Sí, después de patera. Mira, Frankie, vamos a hablar de un tema bien delicado acá, porque es bien personal tuyo, y es que en el 2021, a vos te dio una infección, ¿verdad? y tuvo que haber sido feo el tema de que te anunciaron de que posiblemente hubieses tenido cáncer. Sí, sí. Te cambió un poco la perspectiva de la vida, solo el hecho, porque no, gracias a Dios, no te dio positivo cáncer, pero te cambió un poco la perspectiva de vida en el momento que te dijeron, Frankie, muy probable que tengas cáncer por esta infección. sí, es que yo me sentía tan mal, cabrón, que yo no podía ni dormir, era una cosa tan fea, y fui dos veces, cabrón, a punto de, de hecho, que yo decía, cabrón, yo me voy a morir ya, cabrón. O sea, sentías que. Fue cinco días en un hotel, en un, adiós, en un hotel, bueno, casi un hotel, en un, en un hospital, y después cinco días en otro hospital. Fueron diez días horribles. Y era una infección de pendejas, tú me entiendes. ¿Y de qué? era de, que tú sabes, es por comer, tú sabes, mucho maíz, y todo eso, y, y de eso, como yo comía mucho, pues, ya tú sabes, te iba a joder el estómago, y, en vez de darme fiebre, me subía la presión. Oh, casi para matarme, ¿entiendes? Entonces, ese era el peligro. Si, si me daba fiebre, pues, me calentaba la fiebre, y más nada, y se quedaba, pero, algo bien pendejo, ¿tú me entiendes? Pero decían, como te está dando tanto, te vuelve a dar, y te vuelve a dar. Puede ser otra cosa. Tienes que tener cáncer. Puede ser que tenía cáncer. Entonces, como yo me sentía mal, todo el tiempo, y aún así, yo hacía mi vida normal, pero volví a comer mierda, ¿sabes? Volví a comer cosas que no podía comer. Ok. Ta, 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 ta. ¿Te sentías bien y volvías a comer lo mismo? No, aunque no me sintiera bien, porque es que, no, nunca me, yo estuve todo ese tiempo que no me sentía bien, cabrón. Pero entonces yo estaba grabando, y estaba grabando muy despacio, una canción por año, y cuando yo salí de eso, yo dije, papi, yo voy a coger mi carrera, y yo voy a hacer lo que a mí me gusta, y yo voy a trabajar como a mí me gusta. Fui mi propio jefe, y dije, voy a hacer esto, voy a hacer esto, mandé a comprar un estudio, yo mismo me estoy grabando, yo mismo me estoy soltando, tengo un pana que se llama Wison, y es como si fuera mi manager ya, porque el tipo me ha enseñado un montón de cosas, yo mismo tengo mis diferentes distribuidoras, yo mismo subo y registro mis canciones a vía, y además sé todo, todo lo quiero aprender, tú me dices de eso, ah, pues dime cómo se hace esto, ¿entiendes? El mismo Wison me dice, te voy a enseñar a hacer esto, ok, yo lo quiero saber todo, ¿entiendes? por las cosas que me pasaron antes y todo eso, y he aprendido mucho, y voy a seguir aprendiendo, o sea, ahora, desde que hice eso, pues ha venido muchas cosas buenas, ¿sabes? Todas estas cosas que han pasado, lo de Barbón, y lo de, este, voy para DJ Joe en Fatal Fantasy, cuatro ahora, papi, a romper la madre, ¿entiendes? Y muchas cosas más que vienen, ¿sabes? Y Nelson siempre ha trabajado conmigo, aunque nunca ha salido un cacer de él, y Nelson siempre está pendiente, ¿tú me entiendes? Y hay gente, gente linda, gente buena, gente, ¿sabes? de buena vibra, que me está ayudando mucho, ¿entiendes? Muy bueno. Y ven, ven que yo me estoy jodiendo, ¿sabes? Por eso los podcasts, este, Mikey, y toda esa gente me mencionan, ¿tú me entiendes? Y me dicen de eso, porque dicen, este cabrón solito está de eso, y a mí cinco años voy a seguir solo, baby, y voy a romper. ¿Y a usted gustan bastante los podcasts? ¿Ya te han entendido que consumí bastante podcasts? Consumo, no me gusta mucho hacerlo, no sabía ni que esto era un podcast. Si no, no lo haces. Voy ahora, voy ahora para otro podcast bien bueno, que a mí me gusta, no sé si podía mencionar el nombre, no de eso, pero me gusta mucho, me gusta, me gusta, lo veo algunas veces, y son una gente de eso. Díganlo, ¿díganlo, ¿cuál? El de los hermanos de Morazán. Ah, los hijos de Morazán, saludos por los hijos de Morazán, buena onda. Somos panas, somos panas. Son esa gente, papi, esa gente de Soga Fuego, y antes de eso me habían dicho, Hacho, trata de ir para los hijos de Morazán. Hacho, cabrón, ellos me llamaron, o sea, me de eso, y yo, coño, ven, qué bueno, pan, y ya tengo eso ahí. Qué bueno, qué bueno, bueno, la verdad es que aquí en Honduras sos muy querido, y todo lo que te está pasando realmente, todo lo bueno que te está pasando es porque, porque te lo mereces, ¿me entiendes? Muchas gracias. Y de eso trata, pues, ir mejorando. Imagino que esa experiencia en el 2021, donde te sacaron ese susto. Sí, lo de eso me hizo, pues, me fortalece, yo, papi, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, tengo este plan, voy a trabajar acá, voy a hacer esto, y voy a hacer, y esas movidas han hecho otras movidas que han visto, y por eso es que todo el mundo está hablando de mí, y está de eso, porque están, mucha gente me ha dicho, cabrón, nos tienes mirando para donde ti, ¿tú me entiendes? Y eso me, sabes, gente de Puerto Rico, ¿tú me entiendes? Y eso, pues, me hace sentir bien, porque yo estoy vivo. ¿Entiendes? En tu punto de vista, ¿quién es el artista más longevo que sigue en tarima actualmente? Chesina, y, y la Yankee. Yo creo que sería Chesina, es como el más longevo en todo. Ahora, pregunta. Uno de los más longevos que sigue, o sea, hay que dársela, es horrible. Correcto. Ahora, ¿qué, vos crees que hay una edad para dejar de cantar música urbana? Yo creo que, macho, con todo el respeto, eso es estupidísimo, estupidísimo, baby, yo debo de cantar cuando a mí me salga de los cojones, eso es adelante, o que no pueda, no pueda cantar con la voz, o algo, pero cabrón, si yo, yo hago música hasta que me salga de los cojones, eso no tiene, eso es, yo lo encuentro hasta estúpido, brother, es como que, tan, como que, ahora, yo siendo otro, un artista, y yo, y yo me quiero quitar teniendo, no teniendo dinero, me quiero quitar mañana, lo hago, es lo que yo quiero, pero no por la edad, cabrón, eso es como que ridículo, cabrón. Correcto. Sí, es que, pregunto porque, es importante escuchar la respuesta de la, de, de los pioneros. Pero no quiero que malinterpreten y crean que, le estoy diciendo idiota a esas personas que, porque cabrón, es que no sé, cabrón, es música, cabrón, qué jodienda. Ok. Entonces, este, yo estoy interpretando, y estoy escribiendo, es como yo dije, yo, yo canté una, yo escribí, y interpreté una canción de marihuana, que yo no, cabrón, yo estoy interpretando, cabrón, yo no, yo no tengo que ser joven, o viejo, entonces, ahora te van a cantar canciones como que de, de mayor, o de menor, o qué sé yo, no entiendo, cabrón, entonces, para, un chamaquito puede hablar de seso, y yo no, mira, vete pa'l carajo, cabrón, entonces, él está bien, y yo no, correcto, así no. Sí, bueno, ya para ir terminando esta entrevista, este, bueno, qué, de tu punto de vista, este, cómo fue trabajar en World of Music, o seguís en World of Music. World of Music, no, fue antes de World of Music, fue antes, lo más suelto, con los más sueltos, lo más suelto, que era mismo yo, World of Music nueva, no hemos podido llegar a un acuerdo para eso, pero, well, yo, siempre ha sido a fuego conmigo, algo va a llegar. ¿Vos crees que Joe Will y Randy, es de los que mejor representa el whole school, de los artistas que se mantienen? Lo más cabrón que ha dejado vigente, por lo menos, por ellos también, nosotros estamos beneficiados, tú me entiendes, tanto por ellos, porque si tú quitas a Joe Will y Randy de aquí, si tú lo quitaras, de la ecuación, y está en una línea, y tú quitas a Joe Will y Randy de aquí, baby, nosotros también no estuviéramos aquí, estuviera otra cosa, tú me sigues, hubiera sido otra jodienda, no estuviéramos nosotros aquí, Joe Will y Randy mantiene aquí, y nos tiene también vivos a nosotros. Ok. Entonces, por Joe Will y Randy, Balboni, este, tiró esas canciones que, de, de, de Ground y todo eso. Y actualmente a ustedes les da vida a eso. ¿Entiendes? Y eso, tú sabes, nos da vida a nosotros, si tú vienes a ver. Muy bien, muy bien. Bueno, Frankie Boy, de verdad, muchas gracias, este, pero, pero, te quiero pedir algo ya para tener este podcast. Yo hago beatbox. Duro. Entonces, vamos a hacer, ¿qué te parece? Un pequeño, un pequeño de Vogue, un pequeño, un pequeño hip hop de alguna de tus letras con, con beatbox. Y así vamos a terminar este podcast. Y, este, ahorita te vas a presentar en, en Santa Ana, en la Feria de Santa Ana. Va a estar buenísimo ese show. Y bueno, si a ustedes les gusta el Underground, pues, espero les haya gustado este increíble podcast. Vamos a ver. oye, oye, mira, nena, menea las caderas y prepárate para chingar. Que Frankie Boy, mientras te canta, te sube esa fali, te la mami se en la clava. Por eso, púyala, púyala, si pasa por aquí. Y en la grita, pa' que se acuerde de ti. Por eso, púyala, púyala, si pasa por aquí. Y en la grita, pa' que se acuerde de ti. Eso es lo que tiene que fumar la azafata, pa' que en el avión se me ponga bien bellaca. Eso es lo que tiene que fumar mi enfermera, pa' que me cure con posiciosas caderas. Bum, bum, marihua, bum, bum, marihua, bum, bum, marimari, bum, bum, marihuana. No fuimos. Aguativo. Y bueno, damas y caballeros, así terminamos el Chaucero el día de hoy. Gracias a toda la marimba que hizo este podcast posible, a Charlie, a todo el equipo que está acá presente. Carrenta es buena onda, que siempre andan metiendo el flow en todos lados. Y bueno, vamos a meterle fuego al show mañana. Vamos a tratar de estar ahí. Para mí sería un honor presenciar un show tuyo, de verdad. Y vamos a hacer lo posible por estar ahí. Bueno, chiquis, hoy estuvimos con Frankie Boy. Esto fue El Chaucero. Aguativo. ey, tra, 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 eh, pero baby, estamos antiguos. Frankie Boy en la casa con los amigos. Ya tú sabes que yo no improviso. Si tú jodes mucho, yo te echo abuizo. Nos fuimos. Cuídense pues, esto fue El Chaucero. Hasta la próxima. El Chaucero. Tú porque soy chaucero. No así pa' esto, soy chaucero. Soy el chaucero.